¡Hola! ¡Buenas! Bienvenidos todos a un nuevo directo. Hoy vamos a continuar con el modo carrera del Arsenal. En el día de hoy terminaremos el mercado de invierno de 2022 y empezaremos las eliminatorias de la Champions con esos octavos de final, si no me equivoco, frente al Bayern de Múnich. Hoy va a ser un episodio interesante. Ya el reto de esta serie está cumplido, pero bueno, vamos a acabar la temporada, por supuesto, y cuando acabemos esta temporada pues acabará la serie. Y para eso seguramente quede un directo más, quizás dos, en caso de que juguemos el Mundial. Ya iremos viendo, pero hoy terminamos el mercado de invierno y hoy vamos a cerrar ya la plantilla. La plantilla con la que cerremos este mercado será la plantilla final de la serie y, por supuesto, comenzaremos las eliminatorias de la Champions, que tengo ganas y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. También tendremos en juego otra ronda más de la FA Cup. Seguramente un par de ellas, porque contra el Bristol lo más normal es que avancemos. Y las semifinales y quizás también la final de la Carabao Cup. Así que va a ser un episodio con todos los títulos en juego y con muchas cositas interesantes por ver, creo. Así que nada, bienvenidos todos. Gracias. Hasta aquí un día más. Vamos al lío. Hola, Ark. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Mira, ¿vos voy a enseñar una cosa? No sabía si enseñarla o no, eh. Es una cosa nueva. Porque tengo problemas de visión y, claro, pues... O sea, es que con el gorro... Pero el gorro va a ser terrible, tío. Me he puesto gafas. Me la han recomendado para pantallas, pero bueno, llevo todo el día con ellas puestas, así que tampoco... O sea, en directo creo que va a ser más cómodo estar sin ella, la verdad. Ahí está. Os las he enseñado, ¿vale? Para los que estáis ahora mismo aquí en directo. El resto no las van a ver. Y nada, pues ahí están. Se quedan bien. No quedan mal. Bueno, con el gorro me ha costado ponérmela, eh. También. Con el gorro me ha costado ponérmela, que no entra. Pero... Pero sí, eh... Bueno, ahí estamos. No son... No son... No son gafas fijas. Son para pantallas. Sé que estoy ahora mismo con una pantalla, pero bueno. Creo que para los directos no me las pondré. No me las pondré porque al final, bueno, pues... Tampoco quiero estar todo el día con ellas porque... Todo el día con ellas, al final, cuando me las quite... Creo que voy a... Voy a ir perdiendo visión cuando las tenga... Cuando no las tenga. Entonces... Creo que es mejor ir... Ir dosificando, ¿no? Ir dosificando el uso. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar. He puesto ya la música ahí de fondo. Con un partido frente al Bristol. A ver, estamos en el mercado de invierno y tal, pero... A priori no vamos a hacer ningún fichaje. A no ser que llegue así una oferta espectacular. En principio, el equipo no se mueve porque el Eno es un seguro en la portería. La línea defensiva me convence bastante con Wambisaka, Sule, Kulibaly y Tierney. En el medio, Enidí es un pulpo. De Jong es una bestia. Y Mason Maung, mira, Mason Maung... Pero Mason Maung no lo voy a vender porque es uno de los jugadores de la serie. Es un jugador con mucha progresión. Sí que es verdad que no ha tenido quizá una primera parte de la temporada demasiado buena, pero... Tendré que confiar en él. Y arriba sí podría haber un cambio en caso de que llegase una grandísima oferta por a Wameyang. Pero bueno, no creo que llegue esa oferta. Y seguramente vamos a mantener lo que tenemos. En cuanto a los suplentes, bueno, alguno habrá que pueda salir, pero... No creo que vaya a haber mucho cambio hoy. Hola, ¿cómo estás? No estoy muy al tanto del fichaje porque el último vídeo en YouTube no es de fichajes. No, claro, claro. Es que, a ver, te cuento, Franco. Es que el último... Si nos guiamos por... Si nos guiamos por los... Un momento, un momento. Por los directos, ¿vale? El último directo, ¿vale? La última parte del último directo la voy a subir el 7 de marzo. Estamos a 5 de enero. Claro, el hecho de tener esta serie junto con la de Football Manager, que son secundarias, hace que sea complicado lo de subirlas y tal. Por eso te digo, la última parte del último directo de... Del Arsenal, lo tendréis el 7 de marzo. O sea, 5 de enero. Pero así es como lo voy a cuadrar. Igual, ahora cuando se acaben las series, voy subiendo lo del Arsenal un poco antes. Porque va a acabar la serie del Inter, va a acabar la serie de Chelsea. De hecho, la del Inter yo ya la he acabado. Tengo que terminar de subirla, pero ya la he acabado. A ver cómo lo voy administrando, la verdad. Pero puede ser que acelere un poco el tema de subir lo del Arsenal, porque está muy atrasado. Tanto Arsenal como Football Manager, que son esas series secundarias, que voy complementando con el Madrid, están muy atrasadas. A ver cómo hago, pero debería adelantar un poco. Porque va muy atrasado ahora mismo YouTube respecto a Twitch. ¿Cuál es la solución? O verlo aquí en directo en Twitch. O estar suscrito al canal de Twitch para poder ver los directos resumidos. Realmente es la solución para estar al día. Y si no, pues lo ideal es que lo veas directamente en YouTube. Bueno, aquí seguimos con las ofertas de las elecciones. Tenemos la de Brasil, ojo, hasta el 25 de febrero. Esta de Suiza, voy a rechazarla, teniendo a Brasil. Mirad. Pero tampoco sé si voy a aceptar a Brasil, porque no tengo jugadores brasileños. Me gusta aceptar selecciones donde tenga jugadores de mi equipo. Y claro. No tengo brasileños. No tengo... Está Martinelli, pero... No tengo brasileños. Bueno, vamos a enfrentarnos al Bristol City en la Copa. Aquí, evidentemente, van a venir los suplentes y vamos a ganar con los suplentes. Sí. Aquí no, no debe haber dudas. Vamos a ganar con los suplentes, al Bristol. Con un Gareth Bale, que... Bueno... Que Gareth Bale está a un nivel increíble. No sé... No sé qué Gareth Bale es este. No tiene nada que ver con el real. Pero es que este Gareth Bale es una bestia. Vamos a jugar con Powell. Sebastián Powell en lateral izquierdo. Magropanos en la defensa, junto con William Saliba. Aquí nos falta Mateo Genduzzi. Y no sé, voy a dejar convocado a... Voy a dejar convocado a Rashford, a Nicolás Pepe. Tampoco hay mucho canterano por aquí, eh. O la Ginka, es un jugador que me gusta darle minutos. Nada, me voy a dejar de yo. Nada, voy a dejarlos a los buenos convocados, por si acaso. Por si acaso. Salió a la izquierda, porque tiene 5 de pierna mala. Y creo que de instrucciones... Bueno, yo creo que están bien. Bale que se queda en el centro. Y Bale a marcar goles, porque este Bale... Pues este Bale es un Bale espectacular. Y es un Bale que está teniendo un rendimiento increíble. O sea... Temporada y con este Arsenal. ¿Por qué el día de Madrid no subes 3 vídeos? Ya subo 3 vídeos y contamos el walkthrough. Como tío, eh... Quería subir 4 vídeos. Hola Dark. Si el Ramos no renueva, nos ha traicionado. Tema Ramos. Me gustaría hablar del tema Ramos. Antes discutía con un amigo, con un par de amigos sobre el tema Ramos, ¿no? Eh... Según las informaciones... A Ramos se le plantea renovar... Eh... ¿Cómo era? Era renovar... Eh... Un año más... Sin que le bajen el sueldo. En principio es lo que se le plantea a Sergio Ramos, creo. Renovar. Eh... Sin esa bajada del 10% a los salarios que se pretende hacer. Y Ramos en principio no acepta esa... Esa oferta. Eh... Si el Ramos no acepta esa oferta es porque el Ramos quiere cobrar más. Si el Ramos quiere cobrar más... En lugar... Eh... En esta situación en la que estamos... Eh... No es lógico. Para mí no es lógico que Sergio Ramos quiera cobrar más a día de hoy. Y entiendo que si no está aceptando la oferta de renovación del Real Madrid es porque quiere cobrar más. Eh... Vamos a ver. Estamos en la situación en que estamos. El club, el Real Madrid, va a pedir una... A una... Y va a hacer una rebaja salarial del 10% a todos sus jugadores. ¿Dónde estamos? Para que venga aquí Sergio Ramos, que es uno de los que más cobra de la plantilla, a pedir más dinero. Es una situación como la de Cristiano en su momento. Pero... En este caso peor todavía, porque estamos en tiempos de pandemia. Y los ingresos son mucho menores que antes. Entonces, eh... Si Sergio Ramos quiere aceptar la oferta de renovación del Real Madrid, perfecto. Que no. Son muy buenas. Son muy buenas. Gracias por todo, Sergio Ramos. Y en Madrid tiene que seguir. Sergio Ramos no es eterno. Nadie es eterno. Y... Y ya está. Y si se quiere ir al Paris Saint Germain, porque el Paris Saint Germain va a hacer aquí un equipazo con Messi y con él. Pues que se vaya al Paris Saint Germain a hacer un equipazo con Messi. Pero... Yo... Soy... De los que está siempre con el club. Yo soy de Florentino. Team Florentino. Si aquí tuviésemos que ponernos en dos bandos, al final... Creo que todos miran... O intentan mirar por el bien de Madrid, ¿no? Creo. No sé si Ramos está mirando más por su bien personal que por el del equipo. Que por el del club. Pero si tuviésemos que situarnos en dos bandos, yo soy Team Florentino. Yo soy Team Florentino. Yo soy de los que piensa que... Oye, estás cobrando ya bastante. No necesitas cobrar más. ¿Para qué quiere más dinero? Que no tiene sentido. ¿Para qué quiere más dinero un jugador que cobra 12 millones netos? Y además, en esta situación en la que estamos, en la que se está pidiendo a los jugadores que se bajen el sueldo, no te vas pidiendo más, ¿no? No tiene ningún sentido. A Madrid, por lo visto, le han hecho una oferta a la baja. Solo un año de renovación y va a firmarlo. Ramos quiere dos. Oye, tío, pues si el Madrid a jugadores con esa edad ya no le firma dos años, pues tendrá que aceptar uno. El Madrid está por encima de todo. Ya está. En términos generales es eso. Es que no tengo mucho más que decir. Me parece una situación muy parecida a la de Cristiano. Con la excepción evidentemente de que estamos en tiempos de pandemia y hay muchos menos ingresos. ¿Qué es así? Clip de lo de Team Florentino para tenerlo fuera de contexto. Yo soy Team Florentino, ¿eh? Yo soy Team Florentino, siempre. Siempre he sido Team Florentino. Lo fui yo en el momento de la marcha de Cristiano y lo soy ahora. Porque, por lo visto, por las informaciones también, a Ramos no le ha gustado que en Madrid no se haya puesto en contacto con él. Bueno, la falta de renovación a Modric y a Lucas Vázquez, por lo que tengo entendido, por lo que he leído en prensa, también ha sido ahora, ¿no? No es que hayan renovado a Modric hace dos meses y a Lucas Vázquez, que también acababan contrato, y a Ramos lo hayan dejado el último, ¿no? No, por lo visto. Llega todo en el mismo tiempo. Modric va a aceptar. Lucas parece que también quiere un poco más. Vamos a ver. Pero es que la situación de Lucas respecto a la de Ramos es completamente diferente. Ramos es uno de los que más cobran de la plantilla. Lucas, pues diría yo que está entre dos que menos. En cierto sentido, Lucas a lo mejor sí que merece esa subida. Pero Ramos, siendo ya uno de los que más cobra de la plantilla, ¿para qué quiere más? Por eso digo que yo Team Florentino. Team Florentino. Bueno, y si Ramos no quiere renovar con las condiciones que le ofrece el Madrid, pues puerta. Puerta. Eso sí, puerta. Claro. Vamos a leer el comentario de Hugo, lo voy a leer en alto. Ya somos dos del Team Florentino, porque después pasa lo que le pasa al Barça, que está hipotecado por los salarios de los jugadores. Ejemplo, de John Cobra, 17 millones. Es que claro, es que después pasa lo del Barça. Es que pasa lo del Barça, que el Barça es una ruina económica, con unos salarios altísimos para toda su plantilla. Y es una locura. Es una locura, ¿no? Y está teniendo el Barça ahora muchísimos problemas económicos, por los salarios de los jugadores, por la masa salarial que es una brutalidad. Yo soy Team Florentino y si Ramos quiere renovar con las mismas condiciones que tiene ahora, adelante. Que Ramos no quiere renovar y quiere más. Puerta. Puerta. Nadie es más grande que el Real Madrid. Que algún día se tendrá que ir. Si no es hasta temporada, será la próxima o será dentro de dos temporadas. En algún momento Sergio Ramos se va a ir del Real Madrid. Y si ahora se da esta situación y tiene que salir ahora, pues... Pues que salga ahora. Pues que salga ahora. Que el Madrid sin Sergio Ramos es un desastre. Es. Lo es. Y creo que lo sabemos todos. El Madrid sin Sergio Ramos es un desastre en defensa. En la mayoría de sus partidos. Pero en algún momento tendrá el Madrid que encontrar una solución. Tenemos ese líder. Es Barán, ¿no? Que es el líder de la defensa francesa, por ejemplo. Veremos si ese líder es un fichaje que llega. Veremos si ese líder puede ser Alaba, ¿no? Que está sonando ahora para llegar a Madrid. Veremos quién puede ser ese líder de la defensa. Porque ya no es solo sustituir a Sergio Ramos con otro central. Sino sustituirlo con un líder. No es fácil. Claro, no es fácil. Pero es que Ramos no está por encima de Madrid. Ni lo está Cristiano. Ni lo está Ramos. Ni lo está ningún jugador. Y la cosa es esa. Ver quién puede suplir esa figura de líder. En la defensa de Real Madrid, más que suplir el puesto de central. ¿Vale? Lo más difícil aquí es suplir la figura del líder. Esperemos que acaba pasando con eso. Es que no es lógico. Ramos limpio podría cobrar más que Lucas en sueldo bruto. Verde, no. Seguramente cobra más, ¿no? Seguro, seguro. Seguro. Esperemos que Alaba pueda venir. Pues, sí. A ver, parece que quiere venir. Y ahora se trata de llegar a un acuerdo. Parece que va a cobrar 10 metros. Ramos cobra 12. Incluso Madrid se ahorra parte de sueldo, ¿eh? Ahorra masa salarial. Yo creo que Alaba podría ser el líder de la defensa. Mira, yo no sé quién podría ser el líder de la defensa de Real Madrid. En caso de que saliese Sergio Ramos. Sí hemos visto que Varane cuando no está Ramos va perdido. Eso es una realidad. Pero también hemos visto que Varane, dentro de la selección francesa, campeona del mundo, recordemos. Era el líder. Igual, lo que hace falta es que Ramos no esté en esa plantilla. Para que Varane diga, ahora soy yo el que manda aquí. Oye, igual podría ser, ¿no? Vimos una situación parecida con Courtois y Keylor, ¿no? Cuando estuvieron Courtois y Keylor. Como a Courtois le podía la presión, o no sé. O la prensa, o el vestuario, no sé. Le tenía mucho cariño a Keylor y Courtois no estuvo bien esa primera temporada. Y fue irse Keylor y ya hemos visto el rendimiento de Thibaut Courtois. Igual a Varane le pasa algo igual. Igual a Varane le pasa algo igual con Ramos. Y es salir Ramos y de repente Varane se rige como el líder de la defensa de Real Madrid. Podría ser. Podría ser. Podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no iba a poder darse esa situación? Veremos, pero si no es Varane, pues... Si no es Varane, pues podría ser Alaba, que parece que va a llegar. Y si no, habría que ir al mercado a buscar un central, porque... Claro, con la salida de Ramos, ¿cuáles podrían ser los cuatro centrales de la próxima temporada? Hablamos de Varane, Alaba, Nacho... ¿Militado? Militado es que yo lo veo fuerísima, ¿eh? Yo es que a Militao lo veo fuerísima, ¿eh? Es que... Militado, tío. Pau Torres. Pau Torres, es cierto que ha sonado... Pero Pau Torres, hay que dejarse... Hay que dejarse dinero importante en ficharlo, ¿eh? Y si ya vas a traerte a Alaba libre cobrando un sueldo alto... Ojo, eh. Claro, también que entiendo. Si llega Pau Torres, saldría Militao. Militao costó 50 millones. Varane necesita esa salida de Ramos para mejorar como jugador. Pues es probable. Es probable. Siempre se dice, ¿no? Que Varane, cuando nos traeramos, es peor jugador. Se ha demostrado que es peor jugador. Pero después hemos visto en Varane, con la selección francesa, con confianza. Y siendo el líder de la defensa. ¿Por qué no iba a poder serlo en Madrid si saliese Ramos? Claro. Sería jugársela. Sería jugársela. Está claro que sería jugársela. Pero, hombre, confianza va a tener si sigue Zidane como entrenador. Y entiendo que el resto de la defensa le daría esa confianza también a Varane para que lidere. ¿Pau Torres no sale libre? No. Esto he visto hoy un vídeo de las cláusulas de restricción de charlas de fútbol y... Trata hasta 2023 o 2024 Pau Torres. Con el Villarreal. Y cláusula entre 50 y 60 millones. No es una cláusula baja, precisamente. Bueno, hemos llegado antes al Bristol City mientras estábamos aquí hablando de la situación de Ramos, en Madrid y todo eso. Llega ahora la vuelta de semifinales de la Carabao Cup. Ahora, si queréis, seguimos comentando el tema, pero bueno. Voy a poner aquí una predicción, ¿no? Para que podáis apostar. Semis... Semis Carabao Cup. ¿Vale? Posibles apuestas. Pues, evidentemente. Ahora será el Manchester United. ¿Nos meteremos en la final? Y aunque sí. Tenéis la predicción ahí puesta. Voy a mirar porque... Bueno, no hace falta que me salga. El resultado de la ida, lo vamos a tener por ahí, fue de 0-2. El resultado de la ida fue 0-2. Aquí apostamos al partido de vuelta, ¿eh? No apostamos al clasificado. Apostamos al partido de vuelta. Ganador del partido de vuelta, ¿vale? Aviso por si acaso. 0-2 ganamos en Old Trafford. Lo más normal es que nos clasifiquemos. Vemos a Eric Bailey que está... Jadillo. Martial un poco cansado arriba. Bueno, United con Dean Henderson en portería. Militao... Militao de lateral. Bien, bien es Bailey Tellez en defensa. Pogba Van Deveck en el doble pivote. Muy ofensivo. Y arriba... Greenwood. Daniel James. Bruno Fernández. Y Anthony Martial. Hola, Dark. ¿Qué tal, Jair Tez? ¿Qué tal? Bien, bien. Estamos aquí comentando un poco la situación de Sergio Ramos, ¿eh? Debate interesante que estamos teniendo aquí. A ver, está claro que si Pau Torres sale del día real, por la cláusula, ¿eh? Menos no lo creo. Bueno, vamos al partido. Ahora se va a Manchester United. Jugamos en el Emirates contra el equipo de Old Trafford. Y, bueno, tenemos un muy buen resultado de la ida. A ver si es 0-2. Hace que United tenga que marcar tres goles para eliminarme. Así que vamos todos a por esa final, ¿eh? Vamos todos a por esa final y a por ese título con el Arsenal. El Arsenal es experto en copas, ¿eh? Experto en copas. ¿Cuántas copas ha ganado en los últimos 10 años el Arsenal? Bastante sé. ¿Cubo ya se fue? No, Cubo no se ha ido. Cubo todavía no es oficial. Todavía no es oficial, pero vamos, que es cuestión de días, de horas. Que Cubo se vaya al Getafe. Al Getafe de Bordalás. Vamos a ver, Cubo... Estuve viendo yo... Estuve viendo el documental de... Esta pasada semana. De Six Dreams. ¿Vale? Te cuenta la historia de seis personajes de la liga. Uno de ellos era el consejero delegado de Mallorca, creo. En maeta. Y claro. Onde, bueno, ya, por cierto. Vas viendo la evolución de Mallorca a lo largo de la temporada. Y te va poniendo fragmentos de algunos partidos. ¿Y ves algunas jugadas de Cubo? Yo no soy mucho de ponerme a ver highlights ni nada de eso, ¿no? Pero... Es justo en ese documental. Yo te ponía a saber... ¿Algunas jugadas de Cubo con el Mallorca? Y es que era un escándalo. Era un escándalo. Y yo no he estado siguiendo a Cubo en Villarreal. No nos vamos a engañar. Sé que no ha jugado en liga. Sé que en Europa League sí ha sido importante. Pero bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. El baile que le ha pegado Rashford ahí en banda a United. Sé que Cubo en Europa League ha sido importante. Pero... Pero... Pero no sé... No sé cuál ha sido el rendimiento real de Cubo. No sé cuál ha sido el rendimiento real de Cubo. Y no sé si ha estado bien. Lo que sé es que ahora, por lo visto, pues... Están jugando mucho más en los canteranos del Villarreal. Es como, tío. Has apostado por este jugador. Has pedido al jugador cedido. Te ha costado 2 millones de euros la cesión al Villarreal. Además de pagarle el sueldo a Cubo. Es una operación importante para un club como el Villarreal. Y... Pues Cubo no ha tenido esa continuidad. No ha tenido oportunidades como titular en liga. ¿Ha jugado algún partido como titular en liga Cubo? ¿Alguien lo sabe? ¿Ha jugado algún partido de liga como titular? Y claro, no puedes pretender que un jugador... Recién llegado a un equipo... Y te da maravillas en 15 minutos. Porque no puedes pretenderlo. Tiene que darle, yo creo, una continuidad a Cubo que no se le ha dado. Y entiendo que ahora en el Getafe sí va la tienda. Porque Cubo es un jugador muy bueno. Muy bueno. ¿Ya más fichajes y ventas has hecho algo? No hemos hecho nada. No hemos hecho nada ayer y test. Todavía no. Ha marcado, por cierto, Frenkie de Jong el tercer gol. Estamos ganando 3-0 al Manchester United, pero... Pero aquí sin despeinarnos, ¿eh? Yo no le estoy haciendo ni caso al partido. Prácticamente, pero... Pero estamos goleando al United como... Como queremos, tío. Increíble. Esperemos que Cubo no pierda potencial. No, esto no es el FIFA. Esto no es el FIFA. Y no por estar sin jugar. No, no. No va a perder potencial. De hecho, bueno. Habrá crecido. Gol de Martial. El United ya sabéis que... Te llega y te marca. Llega y te factura. Cubo... Hombre, habrá crecido como futbolista, ¿no? Es que es un jugador del primer equipo. Pero es que al final es complicado. El tema cesiones es muy complicado. Es un tema muy complicado. Tienes que ser un jugador muy diferencial para ser muy importante en un equipo estando cedido. Es que al final es complicado el tema de los cedidos. Porque haciendo la postura de Emery, oye, tengo a Cubo aquí, me aporta esto, y después tengo a otro del filial que quizás me aporta un poco menos, pero es un jugador que puedo ir desarrollando aquí en el club, que voy a tener aquí la próxima temporada. Cubo no. Bueno, entonces es complicado el tema. Es que es complicado el tema. El tema cesiones es difícil. Y es lo que digo, yo creo, ¿no? En parte. Tienes que ser un jugador muy diferencial para ser indiscutible siendo un jugador cedido. Y Cubo en el Mallorca era un jugador muy diferencial. Pero en el Villarreal quizás no era tan diferencial respecto a otros jugadores que tiene Villarreal. No sé, Villar Moreno, Wey Gómez, Paco Alcácer, Ferninho, ¿no? Que estaba teniendo ahora muchos minutos, ya muchos jueces. Es complicado. Es complicado. Es complicado. A Cubo lo quería tener como recurso. Y claro, bueno, quiere ser un recurso. Cubo quiere ser un jugador importante. Y bueno, pues por ahí... Por ahí ha acabado el tema. Voy a sacar a Gareth Bale. Voy a sacar a Gareth Bale. Voy a sacar a Weston McKinney. Voy a sacar a Bucayo Saka para estos últimos minutos. Creo que Bale estaba siendo titular en la Carabao Cup. Creo que estaba siendo titular en todos los partidos de Carabao Cup. Pero igualmente va a tener ahora unos minutos. Y nos vamos a meter en la final. Estamos 5-1 en el global. Perfecto. Buen malón para Bucayo Saka. Ojo. Senna. Sigue. A la de Jon. Jon en el centro. Segundo palo. No va a llegar Bale. O sea, se ha intentado. Un día podrías hacer gameplay de Alien Adisolation en directo por aquí. No he jugado de eso en mi vida. Creo que lo pusieron gratis hace poco en Epic Games o algo. Es por un amigo, creo. Creo que lo pusieron gratis en Epic Games o algo. No sé, no tengo el juego. No sé si seguirá gratis. Sería divertido ver tan sustante. A mí no me gustan los juegos estos de screams, de miedo y tal. Yo no veo la gracia de llevarme un susto, la verdad. Vosotros igual sí, pero yo no le veo la gracia de llevarme un susto. Bueno. Ganamos 3-1 más en 3-United. Ganáis los que habéis apostado por mí. Pero enhorabuena. Habíais apostado casi todo por mí. Bueno, pues enhorabuena los que habíais apostado por mí. Vamos a ir a la final. Y la que nos vamos a enfrentar a un Liverpool que se ha cargado de Chelsea en penaltis. Habría preferido de Chelsea, eh. Habría preferido de Chelsea. O jugar alfasmofobia con subs. A mí me suena el juego, pero tampoco se entiende nada de miedo y tal. Pero no, ni lo he jugado nunca, ni he visto nada realmente. En Allianz Isolation también me suena, pero yo creo que nunca he visto nada. ¿Rainier ha tenido oportunidades? ¿Quién? No sé, tío. Creo que no, no sé. Es que no me suena nada de... No me suena nada de Rainier, de haber leído nada de él. Quiere ser Rainier. Sigue siendo jugador de Madrid, por lo visto, pero... Y sigue cedido en el Dortmund, creo, pero... Pero no sé absolutamente nada de Rainier. ¿Has visto el boom del Rast? No es que haya tenido un boom, es que han creado el servidor este de Egoland y el romper. Pero pues el juego va... Va a tener ahora más repercusión en el panorama. No he visto... Prácticamente nada de Egoland, la verdad. No sé muy bien de qué va Rast. Es un juego así como de supervivencia y tal, ¿no? Creo, no sé. Pero es que no he visto nada. Igual me veo algún vídeo después, no sé. Bueno, vamos a enfrentarnos ahora al Tottenham Hotspur, a los Spurs, derby del norte de Londres. Yo, hombre, yo creo que para este derby vamos a poner... Vamos a poner una... Una apuesta. Me voy a poner un poco el micro. Mira, voy a ponerlo así. Derby del... Norte de Londres. Tottenham por un lado. Arsenal por otro. Tenéis ahí un minuto para apostar por el ganador de este partido. ¿Puede el Arsenal marcar hoy? No me está preguntando si puedo ganar, me está preguntando si puedo marcar. Supongo que sí, ¿no? ¿Por qué no íbamos a poder marcar? Entiendo que la pregunta viene porque en la ira no marcamos, ¿no? Porque si no, no entiendo muy bien la pregunta. Voy a ver en el calendario, ¿vale? Antes de entrar al partido. Para ver el resultado del partido de ida. Entiendo que no marcará poco porque si no... A ver, el partido de ida, partido de ida. Fue un empate a cero. Vale, pues la pregunta viene a... Viene por eso. Premio está ha sido sin noción de compra y mira cómo la rompe en Milán. Pero la verdad que sí. ¿Por qué? Pues porque se le está dando confianza a Brahim. También en la Europa League. Creo que en Serie A tampoco ha jugado demasiado. Que ha sido sobre todo en la Europa League. Pero entiendo que Brahim, pues no sé. Ahora ha tenido más oportunidades que Kubo. O habrá visto que el entrenador le da una confianza que... Igual Emery no le daba a Kubo. Le daba a Kubo el año pasado. Kubo en el Mallorca el año pasado no empezó a ser importante. O sea que ya estaba bastante avanzada la temporada realmente. Entonces... Kubo ha tenido que ver algo ahí. Bueno, yo creo que lo que ha visto ha sido eso, ¿no? Sobre todo que ha empezado a tirar Emery de jugadores del filial. Y claro... Dando Kubo en plantilla. Quizá eso es lo que no entiende demasiado. Vamos a ver la plantilla de Tottenham. La línea defensiva del Tottenham me parece un poco rara. Con Hojbjerg de lateral izquierdo. Y Zulz de lateral derecho. Teniendo en cuenta que Hojbjerg está fuera de posición. Podría haberlo cambiado perfectamente. Bueno, 11 bastante raro del Tottenham. Con Gazaniga en la portería. Solo por la defensa del Tottenham yo creo que deberíamos ganar este partido. Solo por la defensa que planta el Tottenham para este partido. Creo que deberíamos ganar. ¿Quieres que el FIFA en PC con un editor para poder montarte tus películas sería suficiente para engancharte o crecer como juego offline? ¿Quieres que FIFA se dará cuenta de que está despreciando un buen nicho de mercado? FIFA en PC. Pues FIFA en PC con mods. Sobre todo para el modo carrera. Podría ser muy interesante. La verdad que sí. Pero FIFA en PC a día de hoy existe, ¿no? Esta en PC se puede amodear, ¿no? Creo que no hay problema con eso. A ver, partido duro este del Tottenham, aunque es cierto que hemos conseguido un muy buen resultado antes contra el Manchester United. Y yo creo que la clave para este partido va a ser aprovechar el... Lateral es que tiene el Tottenham. Que solo es esta banda cambiada. Hojbjerg no es lateral. Y por ahí es por donde creo que podemos hacer daño. Ahí está. Desamolando a la espalda de Hojbjerg. El centro de... Nicolás Pepe y el remate de Miso va con las manos de Gazaniga. Hombre, también el tener a Gazaniga en portería... Tiene que animarnos a intentar tirar más. Que no sean posiciones tan claras. Es Gazaniga, ¿sabes? No es Lloris. Y no hay ningún otro portero de primer nivel. Esto sí, el Tottenham tiene calidad. Puede llegar. Seguramente va a llegar en alguna. Y podría marcar gol. Perfectamente. Bueno, Mison Mound. Bueno, bueno, los pelotazos. ¿Quién es Gazaniga? Gazaniga es el portero suplente este argentino. Pero que a día de hoy creo que es tercer portero por detrás de Joe Hart. De Lloris. Mala salida. Madre mía. Mala salida de Kulibaly. Malísima salida de Kulibaly que ha dejado solo a... Kane, ¿era? ¿Era Kane? Rebotitos en el pase. Valor a Kane. Gol de Jomani O'Chelso. Venga, vamos. Fiesta. Primero fallando Kulibaly. Y después en la siguiente jugada que ha sido el córner. Pues Kane llevándose el rebote y los Chelsos marcando al puerto vacía. Maravilloso. Maravilloso. Y Tottenham también un equipo con mucha suerte. Siempre decimos que United no hace nada y marca gol. Tottenham también un equipo con suerte. Ojo PP. Ojo PP. El tiro que sale rechazado. GENERAM전. Gracias.